¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas noches. Pues vaya labor la que realizaron los bomberos para poder apagar este incendio aquí en esta alcoholera en Orizaba, Veracruz, que duró más de 16 horas. Veamos el siguiente reporte, Joaquín. Es un infierno esto. Es considerado uno de los incendios de mayor duración que se tenga registro en el país. Casi 17 horas tardaron los bomberos en apagarlo. La primera explosión se registró alrededor de las 9 de la mañana del sábado. Después comenzó el incendio en la alcoholera Monterrosa, ubicada en un parque industrial en Orizaba, Veracruz. El fuego se registró en ocho tanques de alcohol. El principal, de aproximadamente 10 metros de altura, almacenaba cerca de un millón de litros de alcohol industrial. Bomberos de Orizaba fueron los primeros en llegar. Debido a la magnitud del incendio y ante el riesgo de una explosión en el tanque principal, fue necesario el apoyo de personal de Pemex y bomberos de Córdoba, Jalapa, Veracruz y diversos municipios del estado. Desde el aire, se arrojó espuma química para intentar sofocar el fuego. La autopista Puebla-Veracruz fue cerrada en ambos sentidos y en un radio de dos kilómetros se evacuaron a 600 personas. Luego de 10 horas, las llamas aún alcanzaban los 20 metros de altura. Nos ha costado mucho trabajo apagar este fuego. Es muy difícil apagar este tipo de alcohol. De Jalapa y Veracruz, llegaron dos camiones tipo motobomba escala para rociar con agua y espuma los depósitos de etanol y alcohol. Está controlado, está confinado, no está apagado. ¿Por qué? Porque tenemos 400 mil litros de combustible todavía en el tanque principal. Luego de casi 17 horas, a las 3 de la mañana del domingo, los bomberos apagaron el incendio. La mañana del domingo, así se veía la alcoholera. Siete tractocamiones con sus tanques quedaron totalmente destruidos. Y un depósito de 30 mil litros literalmente voló hasta este punto. Peritos y personal de protección civil del estado inspeccionaron la zona. La tarde del domingo, las familias evacuadas regresaron a sus casas. Y de acuerdo con las autoridades del estado de Veracruz, el saldo de este incendio fue de una persona muerta y cinco lesionados, tres de ellos con quemaduras. Joaquín, el tanque que tengo a mis espaldas mide aproximadamente 20 metros de altura y las llamas superaban este tanque. Te comento también que durante la tarde del domingo regresaron las familias que fueron evacuadas y las investigaciones siguen para conocer las causas de este accidente. Es el reporte desde Orizaba, Joaquín. Gracias muy bien Rafael Tenorio, enviado especial a Orizaba.